Bueno, buenos días. Manifiesto 8 de marzo de 2018 para transformar el mundo feminismo. Este año 2018 ha comenzado especialmente cruento para las mujeres. Los representantes del Estado se han quitado la careta política y han mostrado sin disimulo lo que opinan sobre la desigualdad que las mujeres soportamos. Quitar la importancia a la brecha salarial no es una anécdota más del poder. Es la representación simbólica de lo que las mujeres significamos para el capitalismo. Es la estrategia que el patriarcado sigue para desprestigiar y si puede cercenar todas nuestras reivindicaciones. El capitalismo y el fascismo están ganando terreno en numerosas partes del mundo. La crisis ha sido un pretexto para arrebatar los débiles derechos que nos amparaban. El patriarcado, su máximo aliado, ha ido paralelamente horadando el terreno conquistado y las mujeres hoy estamos en una situación realmente de peligro. La brecha salarial, la precariedad laboral, la infrarrepresentación, la responsabilidad de los cuidados, la falta de autonomía y de derechos propios están calando en la sociedad sin que la conciencia colectiva se alerte de lo que está ocurriendo. Ningún gobierno mantiene una posición firme contra la violencia hacia las mujeres. El discurso lacrimógeno no debe engañarnos. Necesitamos políticas reales y compromiso presupuestario contra la violencia hacia las mujeres, con decisiones políticas, además, tangibles. Necesitamos presupuestos y pactos transversales que encaren la globalidad de las discriminaciones y desigualdades que hoy por hoy sostiene el patriarcado para erradicarlas ya definitivamente de nuestras vidas. Tampoco debemos conformarnos con alegatos oportunistas que nos confundan porque las mujeres no necesitamos paliativos. Necesitamos una política feminista para transformar el mundo. Necesitamos la perspectiva de género en todas las decisiones y desde todos los ámbitos. Queremos ser dueñas de nuestras vidas en el presente y en el futuro. Las mujeres demandamos gobiernos comprometidos con la causa de las mujeres para poseer los espacios y la riqueza y compartirla con todos los seres humanos en igualdad y justicia. Este año, el movimiento feminista hace un llamamiento a la huelga que desde Izquierda Unida apoyamos porque hay que tomar partido sin fisuras ante lo que ya está ocurriendo y en prevención de todo lo que pretenden. Apoyamos la huelga en el trabajo, en los hogares, en los cuidados, en el consumo, en el ámbito estudiantil. Tenemos que explicar que la discriminación laboral es mucho más que la discriminación directa. Tenemos que trasladar al valor social que tienen los cuidados. Tenemos que visibilizar que en el consumo se unen las peores caras del capitalismo y el patriarcado para usarnos como objetos y explotarnos descaradamente. Tenemos que apostar por la educación como principal herramienta para acabar con el machismo. Instamos a que la lucha continúe sin tregua. Porque, como ya hemos manifestado en el comunicado de apoyo a la huelga feminista, sobran las razones. Porque tenemos que soportar una persistente división sexual en el trabajo, que genera una profunda desigualdad social y laboral, con síntomas tan visibles como una brecha salarial cercana al 30%. Perpetuación del papel de las mujeres como sostenedoras de la vida y los cuidados, soportando en demasiados casos dobles jornadas por falta de la corresponsabilidad de los hombres y del Estado. Una violencia sistemática y continuada contra las mujeres, con múltiples manifestaciones que sostiene al patriarcado amparado por un sistema político, capitalista y neoliberal que pretende la regresión de los derechos conquistados y que nos golpea con los asesinatos machistas, las agresiones sexuales y las violaciones, el alquiler de los vientres y úteros de mujeres, la explotación sexual y la prostitución, la violencia patrimonial y la custodia compartida e impuesta, la invisibilización, la falta de representación en espacios sociales, políticos, culturales y la simetría del reparto de poder, la práctica de interrupción voluntaria del embarazo que aún sigue penalizado parcialmente y no está garantizado para todas las mujeres en el Estado español. Desde Izquierda Unida apoyamos la huelga feminista y las manifestaciones que el movimiento feminista ha convocado para este 8 de marzo, porque queremos parar el mundo para poder transformarlo, cambiando sus modelos patriarcales por modelos de igualdad, justicia, paridad, diversidad y democracia. Es por ello que hacemos un llamamiento a la participación activa de estas convocatorias, desde el convencimiento de que sólo con una transformación feminista de nuestra sociedad podremos hacer realidad la reivindicación de que otro mundo es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!